Se prepare Osito, Jody, Lugo y Chica. Yo fuera una de estas calcadas. ¿Dómen? Sí, es una de las dificultades. ¿Qué es lo que está pasando? Hostia... Me arrajo mi marca. Túnel, túnel, túnel. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?